En cierta manera, cuando se ve a veces el gabinete del propio Jarjora, se podía a veces contemplar ciertas cuestiones que iban a contrapelo de la mirada paradigmática de Milley. ¿Qué sé yo? Milley convirtió el área de ambiente en una subsecretaría para el Ministerio de Capital Humano. Y en el caso de Jarjora, convirtió la secretaría en ministerio. Y bueno, el ministerio, por ejemplo, va a estar a cargo de Victoria Flores, que tiene una mínima experiencia en temas ambientales por haber hecho políticas municipales que tienen que ver con el tema del reciclado, trabajos con el sector de carreros dentro de la municipalidad de Córdoba. Hay que reconocer que Jarjora tuvo una transversalidad mucho más amplia que Schiaretti y en cierta manera te diría que gran parte de organizaciones sociales que tienen territorio en la ciudad de Córdoba bancaron a Jarjora. En parte por el miedo del cuco de Luis Juez también, eso es cierto. Pero bueno, hay que ver cómo será su gestión, cómo va a maniobrar esa transversalidad enorme.